Yeah, baby, baby, yeah, yeah, yo soy tu flosa y niña, mi chamaquita, ya, y ahora mi señorita Baby siempre conmigo tú has estado desde abajo, en la buena y en las mala Así que mami no le pares, bola lo que hable, lo que tengan por ahí Todos son envidiosos, tú y yo contra el mundo, vamos pa' delante, bacana suavecito, mami pa'lante Oye, tú eres mi mujer, yo soy tu nene, mi chamacota bebezota, te quiero un montón, tú quieres Vamos a viajar, vamos a viajar, a Europa yo te voy a llevar Vamos a viajar, vamos a viajar, y contigo yo me voy a casar Dinero, 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 dineras tenemos Siempre la luchamos y sabiendo que algún día íbamos a salir de la pobreza Y gracias a mi Diosito, hoy lo logramos, ahora vamos a disfrutar como ninguno Empacas maletas, baby, que nos vimos Vamos a viajar, vamos a disfrutar, y cuando tú lo quieras, como quieras mamá Así que dime, solamente pide lo que tú quieras, lo que tú prefieras, lo que se te antoje Oye, tú eres mi preferida, como a mí ninguna Nunca te cambiaré, mami, yo te lo aseguro Dime, vamos a viajar, vamos a viajar A Europa yo te voy a llevar Vamos a viajar, vamos a viajar, y contigo yo me voy a casar Vamos a viajar, vamos a viajar A Europa yo te voy a llevar Vamos a viajar, vamos a viajar, y contigo yo me voy a casar Con mucho sudor, con mucho esfuerzo, dedicación Mami, lo logramos, coronamos un montón Dime tú, beba, en París, es el París Invitas a sus amigas, yo invito a mis amigos Dale, pam, 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 ¿dónde están? Oye, los que no estaban desde abajo, ¿dónde están? Ahora veo un poco de envidioso Asomado a mi puerta, hablándome bien Diciéndome, oye, le pegan bien, bien pa' acá Pero cuando ya estaba abajo, no me mirabas Se volaban de mí, disquieta no canta nada Pero ahora que lo logré, todo me está alabando Oye, vamos a viajar, ajá Vamos a viajar, ay, yo soy tu flosa y genio Hoy, haciéndolo diferente Tu pases pequeños ¡Volta! ¡Volta sala music!